Quien debutó en la música es Kaeli, la influencer que era reconocida por su sentido del humor y que ahora busca hacerse un camino en la industria. De esto y más, platicó con David Rubí. Escuchemos. Tuvieron que pasar 10 años para que Kaeli se decidiera a cumplir su sueño en la música. Presentó su primer sencillo Buenos Días, Bebé, con el cual promete cautivar a sus seguidores. Yo siempre, siempre quise la música, pero como que el camino se me fue dando por YouTube, los Mimimiércoles, Juanchita. O sea, yo subí mi primer video y de ahí se me fue dando ese camino como a la comedia, pero eso siempre estuvo dentro de mí, ¿sabes? Y de repente dije ya después de 10 años creo que fueron en YouTube, yo editando mis videos, logrando cosas y sueños que te lo juro que nunca pensé. La influencer ya tiene confirmada su primera presentación y será antes de terminar el año. Ya me voy a presentar, ya tengo show. ¿Ya? Ya tengo show. Ándale. Desde antes de sacar la primera canción. Quiero mi récord Guinness, chica. Desde antes de sacar la primera canción, ya tenía show. Me presento el 28 de diciembre. ¿Dónde? En Chilpancingo, bebé. El tema Buenos Días, bebé, tiene un tren de TikTok que ella misma nos mostró. Si tú dices que no, yo te doy un TikTok y te pongo re loco, co, 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 co. Loco, co, 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 co. Si tú me dices que no, yo te doy un TikTok y te pongo re loco, co, 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 co. Caeli adelantó que tendrá colaboraciones y un remix con el Bogueto. Aunque ella surgió de las redes sociales, asegura que dudó mucho en entrarle a TikTok. Yo en ese tiempo que salga vi lo de TikTok y yo estaba así, ¿qué es esto, chica? ¿Sabes? Como formato chiquito, nuevo. Pero me empecé a meter ahí y todo y ya, o sea, si tienes que ir aprendiendo dónde va la gente, o sea, pero obviamente siempre siendo fiel a ti, ¿no? Siempre siendo fiel a, no solamente porque es lo que está pegando, ir a hacerlo. Caeli espera lanzar su primer álbum el año que entra con uno, David Rubio.